Bueno, hasta ahora para poder realizar una visión FPV en un avión o en un dron y poder grabar en HD mientras se vuela pues habría que hacer inventos, bueno no inventos, poner una cámara de HD y poner otra cámara de FPV la diferencia fundamental es la resolución y sobre todo no se puede poner en un avión o algo que vaya rápido una cámara HD porque el retraso que tiene entre el envío de la imagen al tener tanta información y la recepción pues se pierde un tiempo que no se puede asumir entonces yo estaba dándole vueltas a estas nuevas cámaras que están saliendo pues que tienen un concepto bastante bueno bueno el concepto es el siguiente, esta es la KD X-Turtle, la V2, bueno la han mejorado un poco con respecto a la V1 y pocas mejoras pero vamos, se nota y bueno pues es una cámara que según la vemos aquí vamos a sacarla, es una cámara que tiene una cámara pequeña, FPV, normal igual que cualquier otra tiene pues viene aquí con un conector para poder hacer una ampliación a una cámara normal pero lo importante que tiene es esto de aquí esto de aquí pues vamos a ver, es, no forma parte de la cámara, la cámara la podemos poner separado con este conector pues se puede poner, bueno es al revés, se puede poner en un dron o en un avión con el tamaño de una cámara normal y esto pues lo ponemos aparte de aquí sacaremos nuestras conexiones y aquí tenemos pues el, mira, aquí viene hasta con una placa podemos poner aquí pues una tarjeta de hasta 32 gigas vamos a sacar todo lo que hay aquí vale vamos a sacar esto, que esto es para el OSD bueno, con esta cámara que además viene pues con un objetivo estupendo con esta cámara pues podemos hacer por un lado, ver en las gafas con una resolución de 800 TVL el, vamos a ver, tiene un FOB que es lo que es el ángulo de visión en FPV de 155, que está bastante bien, es un ojo de pez, bastante amplio la lente es de 1,8 milímetros y bueno, hasta aquí la cámara es una buena cámara para ponerla en un avión o un dron ahora, nos olvidamos de lo que es la cámara HD que tenemos que poner, ¿por qué? porque esto lo que hace es con la misma cámara utilizarla para grabar en HD y además graba con un FOB que es lo que es la apertura de 170, más grande que lo que es la apertura de la cámara con el FPV que es de 155 y podemos grabar hasta en 1080 60 frames ¿qué quiere decir eso? podemos grabar para poner después hasta en cámara lenta en HD o sea se puede grabar en 1080 en 60 frames 1080 en 30 frames 720 en 60 frames o sea que yo creo que nos hemos quitado lo que es la cámara HD que es un trasto que pesa que no podíamos meter en cualquier dron no podíamos meter en cualquier avión tiene que ser un avión grande o por lo menos potente para poder poner una cámara HD y ahora nos olvidamos de esto porque ya la podemos poner en cualquier sitio bueno ¿qué cables vienen y qué conexiones vienen? bueno aquí vienen un montón de tornillos viene el cable de conexión para ponerlo pues este es el del OSD para el menú que se pone aquí y se pone aquí y todo va conectado con un conector este conector es sencillo es un clic y ya tendríamos se puede también tiene los enganches para soldar pero vamos una cosa importante es que viene con el micrófono incorporado para grabando en HD además se escucha bueno yo creo que esto es un avance importante la reducción de tamaño es increíble y y bueno pues esto lo podemos conectar igual que una cámara normal porque tiene la salida de positivo negativo y la de vídeo se puede conectar hasta me parece que eran 20 20 voltios vamos a mirarlo de manera así de 4,5 a 20 voltios o sea que podemos conectar sin problema hasta un 5S yo creo que vamos vamos a hacerle un conector nosotros porque para meterlo en una placa controladora de vuelo pues las conexiones no son estas si no lo metemos en una controladora de vuelo vamos a tener que poner este conector para que después nos conecte por lo menos en las que tengo yo no sé este conector si se puede colocar en alguna controladora de vuelo las mías no entonces lo voy a poner corto el cable sueldo le meto una tarjeta que tengo yo aquí de 32 gigas tarjeta de 32 gigas y lo probamos bueno este cacharro parece ser que este es el cacharro para que no se salga la tarjeta que esto está bien está bien que no la expulse bueno una cosa que tiene buena que también es que aunque se pare la corriente si no hemos parado la grabación que esto suele pasar en muchas cámaras si se para la corriente se estropea la grabación y esta graba hasta que se para la grabación lo mantiene grabado o sea que es una cosa que también es buena tiene muy bajo consumo por lo que por lo que veo porque a 12 voltios estamos hablando de 160 miliamperios esto se puede poner hasta en un drone pequeño con una batería pequeña y vamos a ver como se ve venga lo voy a montar en un invento que estoy haciendo y lo vemos bueno pues este es el invento que tenemos he quitado la cámara donde la tenía la de prueba le pongo esta cámara la cara de Sturtel y voy a poner a grabar en las grazas ahí y voy a poner a grabar también aquí está grabando exacto muy bien pues vamos a dar una vuelta a ver a ver que tal bueno pues este se ve dentro de casa se ve fenómeno perfecto a ver que tal se va en HD vamos a verlo fuera ahí es la luz esto que se ve estupendo los cambios de luz la luz se ve fenomenal yo creo que se graba también bien bueno pues fenómeno ya tenemos cámara HD para grabar pequeña bueno nos vemos eh chau chau